Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir cajas que solo se pueden abrir en Corea Chicos vamos a hacer batallas de la caja Snoop Touch que es una caja de mucho riesgo, mucho beneficio Y de la Anon, la de Hiton, caja un poquito más normalita pero que también le daremos una oportunidad Así que vamos a ver que es lo que ocurre Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK Que además os añade un 10% extra en vuestro depósito Tenéis el sorteo para depositantes de 10$ que son estos 3 cuchillos Depositantes de 20$ que son 5$ Y por último depositantes de 75$ El sorteo de mes que son 3 cuchillos mariposa Os recuerdo que si entráis en el de 75% tanto en el de 20% como en el de 10% Entráis de manera gratuita por lo tanto sorteo de 11 cuchillos por esos 75$ Dicho esto chicos y chicas vamos al lío Vais a notar Keydrop un poquito lento yo supongo que es por el servidor Y básicamente chicos y chicas que es lo que vamos a hacer Vamos a hacer batallas de cajas con las que os he mencionado Pero quiero abrir un poquito la de Hiton He dicho que es una caja normalita ¿Por qué? Porque las anteriores son de mucho riesgo y mucho beneficio Pero la de Hiton es una caja que como veis contiene muchas skins y todas son de color azul Vamos a probarla chicos en este caso vamos a abrir Pues yo diría 3 tandas de 5 cajas Venga 125 Si nos tocan los anfibios le damos 2 rápido Venga vamos al lío por favor ¿Bueno? ¿Bueno? ¿What? ¿Eh? O yo estoy soñando o me iba a tocar una navaja y de repente ha deslizado ¿Qué? 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 Dime que es el lag O dime que estoy borracho Que anoche bebí pero no tanto Pues yo estoy borracho ¿Vale? No sé lo que acaba de pasar No sé lo que acaba de pasar Pero lo que sí estoy viendo es que no me está tocando absolutamente nada Por favor Hiton Te lo pido por favor dame algo Ok de momento está claro que la caja de Hiton no funciona muy bien Y os digo una cosa Vámonos a la batalla de cajas a ver si la cosa mejora más Voy a poner en la primera batalla si os parece bien 5 Anon Voy a poner 5 Snooktouch Que esas cajas siempre he querido hacer batallas Pero la única opción que tienes en España para hacer batallas de estas chicos y chicas Es básicamente que alguien las cree De otro país Si no, no puedes entrar Vale, primera batalla Fácil 15 cajas en total Vamos a meterle 2 para 2 Bueno no, venga Me voy a calentar en la primera Hoy no estoy notando aquí drop receptiva No últimamente Que de hecho ahora vamos a hablar del tema No la noto receptiva Venga va, vamos al lío Lo dicho Snooktouch y Anon son cajas de mucho riesgo Mucho beneficio La de Hiton Caja desde mi punto de vista más normalita Por lo tanto si nos toca algo tocho Debería ser extraño ¿No? Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos chicos Por cierto Aquí ¿Pero qué estoy viendo tío? Pero Coria ¿Cómo va esto? Que me ha tocado un cuadrado No me jodas Bueno Nos toca la Orion Venga va 58 pavos Nos hemos jalentado Hablando del tema un poquito El vídeo del domingo Creo recordar que se subió El vídeo de la Wild Lotus Vídeo en el cual chicos y chicas Acabé bastante jodido de la cabeza Como sabéis Tercera oportunidad Que le doy a hacer el upgrade De la Wild Lotus Y no me ha salido Por lo tanto No sé qué hacer No sé si seguirá por ella Si debería hacer otra cosa Decidme en los comentarios Si debería marcarme otros objetivos Porque como digo Día muy muy complicado Tan complicado Como que se abra La caja esta tranquilamente Vamos a ver si no me da un cuadradito Bueno Ak-Rainline Debería Ponerse en cabeza 24 pavos En la Ak-Rainline Recordamos que como mucho Te puede tocar Minimalware Tocan Elite Builds Yo Lo que voy a hacer seguramente Después de esta apertura Chicos y chicas Es darle Bueno USP Kill Confirm Se pone en cabeza 100% Lo que voy a hacer Sí o sí Es Batalla grande de Anon Y batalla grande de Snoop Toast Vale Esto Nos hace estar Muy cerca Por favor Anon Por favor Da algo que merece la pena Cali Tevil Vale Necesitamos chicos y chicas Que la de Heaton Se corone Con el compañero Groovy Venga va Por favor Por favor Va Nos ha tocado los 2 La Temukao Vale 13-12 Venga va Estamos a 8 Por favor Venga va Porfa 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 Bueno Nos toca la hiper bestia Cuidado Estamos fuera Que estamos fuera Lo sabe Dios Me meto con la caja Heaton cabrón Y nos suelta Ese pedazo de arma Bueno La Front Time Misty La última oportunidad La única oportunidad Perdona Que tenemos Es que a Groovy Le toque unos guantes Y le toque algo a Sully Que nos haga remar Pero chicos y chicas Esto es imposible Primera batalla de cajas Al igual que Bueno Vamos a ver 156 No da Al igual chicos y chicas Que la apertura normal No nos ha salido nada Si 175 pavos Vamos a darle Otra oportunidad En este caso Como os he prometido Chicos y chicas Le voy a meter A la de Snooptox 10 cajas Y a la de Anon 10 cajas A ver si se porta mejor Venga son 540 pavos Y si no Tranquilos Que haremos apertura gigante Si no nos va bien Vamos a meterle 4 jugadores En este caso Y modo Underdog A ver si la cosa Funciona mejor Empezamos chicos 20 cajas Las que vamos a abrir Donde puede tocar La Dragon Lore Donde puede tocar La Hull Donde puede tocar La Kumiko Dragon Necesitamos Absoluta Magia En este vídeo Si me Imaginaros A alguien le toca La Dragon Lore Después del atraco Que nos metieron Con la White Lotus Chicos y chicas Sería Un broche de oro Sería un broche de oro ¡Uh! Bueno Bueno Death Strike Estamos hablando De un arma de 400 dólares Cuidado chicos y chicas Cuidado que esto Se pone calentito De hecho Ahora me voy a poner En cabeza Gracias que le ha tocado Ese arma Venga va Hostia que está La White Lotus O sea Pero esta caja Tiene la White Lotus Tiene la Hull Tiene la Dragon Lore Tiene absolutamente Toda esta caja ¿Qué cojones? Y esta no la podemos Usar desde España No sé si en Latinoamérica Podéis Hacedmelo saber En los comentarios Buah Esto me va a poner Muy jodido Vale 70 pavos Qué puta locura Necesitamos que LePage y Tom Chicos y chicas Encadenen algo Ya sea con la caja Nanon O con la caja Snoop Touch Pero estamos jodidos Seamos honestos Estamos bastante jodidos Y sobre todo Porque nos ha tocado otra La madre que me puto pario Venga va chavales Ah por favor LePage Por favor LePage Por favor Tom Vale esa casi Moff tiene buena pinta No demasiada Pero tiene buena pinta Necesitamos que Tom Algo 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 El Cali Tevi El del medio Es el Banco de España O sea El Badino Es el que tiene que tanquearte Y tan colosal Por favor Hostias Como se ha puesto esto Tom 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 por tu madre Tom por tu puta madre Necesito que te calientes Tom Necesito que te calientes Tom Por favor Por favor Por favor Por favor Estas cajas van muy locas Por favor Tom Por el atraco del otro día Por el atraco del otro día De la Elite O sea por favor Por el de la White Lotus Son cuatro cajas Es muy complicado chicos Es muy complicado Nos toca a los dos Tío Nos toca a los dos Necesitamos un drop Bueno Por favor Tom Vale Bueno Nos acerca Es mucha pasta Son 60 pavos En la caja Mucho riesgo Mucho beneficio No me lo puto puedo creer No me lo puto puedo creer No 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 3 mil dólares Se ha llevado el colega Tom 3 mil dólares tío Nos quedan 800 tío Chicos Vamos a hacer magia Le voy a meter 5 de cuchillos 2 para 2 Y por supuesto tengo que hacer borrow Tenemos 856 dólares Por lo tanto 77% nos tienen que dejar Y vamos a poner en modo clásico Recuerdo caja en la cual puede tocar cuchillos mariposa O caja en la cual te puede tocar skins Que es en alrededor de los 400 dólares Necesitamos varios cuchillos mariposa Por favor Empezamos bien Zona de confort Zona de confort Nos debería tocar algún mariposa un poquito más tocho Vale Es que encima Como aquí va peor Te mete un puto suspense Abrir cajas en Corea Estoy puto flipando Por cierto Voy a grabar vídeos jugando en el server de Corea A ver que tal le dan al counter Venga va De momento Bien La cosa no va nada mal Nos ha tocado a todos Cuchillos mariposa Y eso hace que incremente mucho Los que nos van a devolver Esto me está pareciendo espectacular Chicos y chicas Por lo tanto Última apertura Tiene que ocurrir una puta catambe Bien Ganamos ¿Cuánto ganamos? Porque claro Hasta que te hagan el reparto 12.000 ¿1.500? Perfecto Ganamos 500 dólares Ahora el caso es Peligro inminente No me jodas Esta arma la quiero ¿En Factory New? Chicos Se viene Mi peor enemigo Pero creo Que lo voy a hacer La peligro inminente Este es un arma Que como sabéis Quiero Pero Me ha tocado En minimal wear Y Si la conseguimos En Factory New Sería No perder dinero Vamos a darle un chance Vamos a confiar Chicos y chicas Que lo de la White Lotus Está siendo una pesadilla Y que el resto de armas La quiere Keydrop Que la tengamos Así que 3 2 Espero que vaya bien 1 Vamos Perfecto Perfecto A lo mejor es mi casa Que está maldita A lo mejor es mi casa Que está maldita Conseguimos Chicos y chicas La M4 Aure ese peligro Inminente Y por lo tanto Vamos a recogerla Y vamos a esperar A que llegue En nuestro inventario Os pondré una foto Por supuesto Como siempre hacemos Para que veáis Que todo lo que ocurra aquí Es evidentemente Verídico Y que no hay Ni trampa ni cartón Con esto me despido Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que el editor Haya hecho un trabajo Excelente Porque no sé Que tiene que ser servidor No van las cosas Tan fluidas Si el vídeo Lo habéis notado Raro ha sido por eso Espero arreglarlo En próximos vídeos Y sobre todo Con invitados ¿Vale? Dicho esto Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Chao Chao Chau 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 Chau